Hey, saludos a Perú. Hola Perú. De Nueva Zelanda. Mi nombre es Cris. No es de Zelandia. Mi nombre es Cris Jackson. Una foto. Question. Si. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Cris Jackson. ¿Cuál es el director? No, solo alguien que trabaja. Instructor. ¿Cuál es el evento? Yo trabajo en Fab 8. Fab 8, Nueva Zelanda. ¿Tienes gente del mundo? Sí. Hay gente de todo el mundo que vienen a colaborar, y hacer muchas cosas, y compartir el conocimiento, y hacer cosas. ¿Qué te pareció el evento de hoy día? El performance. Aquí, ejercicio... ¿Estás...? La clase. La clase. Tenemos que fabricar cada mañana donde diferentes personas de diferentes países hacen ejercicio culturalmente relevante. Esta mañana en Perú. Ah, en los cielos. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Weaving Peruvian style. Muy bien. Mi nombre es Walter. Sí. Estudente de Fab... Fab Lab Lima. Fab Lab Lima. 2012. Sí. Ayam... Happy. Sí. New Zealand. Oh. Ha-ha-ha-ha-ha. Eh... 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 Gracias.